Bienvenidos a AdivinaDragón. En el juego de hoy nos vas a contar qué películas prefieres. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál película prefieres, El Rey León o Barbie? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres, Sueños de Libertad o Spider-Man? Elige el que prefieras. Continuemos. ¿Cuál película prefieres, Forrest Gump o el guardaespaldas? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres, la guerra de las galaxias o Ricitos de Libertad o el guardaespaldas? de oro. Elige qué prefieres. ¿Cuál película prefieres, Avatar o Mi Idea? ¿Cuál película prefieres? ¿Podrás decidirte por uno? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres, antes de que te vayas o Titanic? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres, Ratatouille o Superbad? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres, Mario Bros. o Diario de una Pasión? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres? ¿Cuál película prefieres, Enola Holmes o Rápidos y Furiosos? ¿Cuál película prefieres, Enola Holmes o Rápidos y Furiosos? ¿Podrás decidirte por uno? ¿Cuál película prefieres, Enola Holmes o Rápidos y Furiosos? ¿Cuál película prefieres, El diablo viste a la moda o Medianoche en París? ¿Cuál película prefieres, Enola Holmes o Rápidos y Furiosos? ¿Cuál película prefieres, Enola Holmes o Rápidos y Furiosos? ¿Cuál película prefieres, Enola Holmes o Rápidos y Furiosos?